Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar la disposición de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hemos estado dialogando, hemos estado unidos, hemos estado acordando también. Aquí estamos tres presidentes autonómicos dando ese paso al frente y, sobre todo, creo que es importante reconocer el trabajo coordinado de los consejeros que aquí nos acompañan y de todos sus equipos. Es la continuación de varias reuniones previas que habíamos tenido, una en San Martín de Valdeiglesias, donde hablábamos fundamentalmente de protección civil, y otra más reciente en la propia sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, en Sol, donde hablamos ya específicamente de la pandemia. Hoy hemos continuado con este trabajo. Es necesario, creo que, hacer una valoración del reconocimiento de la España de las autonomías. Hemos estado colaborando, trabajando de manera coordinada, cumpliendo lo que entendemos que es nuestra responsabilidad, que es pensar en las personas, en nuestro caso, en mi caso, de Castilla y León, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Estamos trabajando, por tanto, con un objetivo muy claro. Tenemos claro que el virus no entiende ni de fronteras, ni de colores políticos, ni de ideologías. Y, desde luego, queremos apostar por sumar, queremos apostar por proteger a las personas, queremos apostar por proteger la vida y la salud de las personas. En Castilla y León, en España en general, la pandemia crece de manera exponencial. Nosotros, según los criterios analizados por el Consejo Interterritorial de Salud en Castilla y León, estamos en una situación de riesgo extremo, aumentan los contagios, la ocupación hospitalaria va creciendo, los fallecimientos también se van incrementando y la carga de trabajo de nuestros sanitarios va subiendo. Por tanto, tenemos que tomar medidas, medidas que sean drásticas, pero que a la vez sean proporcionadas. Como decía antes, estamos aquí tres presidentes para dar un paso al frente en defensa de las personas a las que servimos, en defensa de nuestras comunidades autónomas, pero también en defensa de nuestro país. Con firmeza tomamos esas decisiones y también desde una idea que hemos insistido mucho desde Castilla y León, que es la experiencia de los expertos con el trabajo de los políticos a la hora de tomar decisiones. Y también de colaboración, tres comunidades autónomas, también con las entidades locales y, por supuesto, con el Gobierno de España. Quiero decir que voy a firmar los acuerdos para declarar el cierre perimetral de Castilla y León, a partir del viernes 30 de octubre a las 14 horas, hasta la finalización del estado de alarma, del primer periodo de estado de alarma, el próximo 9 de noviembre a las 14 horas. Por tanto, se restringe así la entrada y salida de personas de Castilla y León, salvo los casos justificados y establecidos en el propio decreto de estado de alarma, desde asistencia a centros sanitarios, también a centros universitarios, docentes, etcétera, por motivos y causas laborales, profesionales, el retorno a la residencia habitual, cuando hay que cuidar a personas mayores, a menores, a dependientes y otro tipo de condiciones y circunstancias que, bueno, saldrán publicadas y se tendrá en cuenta también algo especialmente relevante. Se podrá atravesar la comunidad cuando haya origen y destino fuera de Castilla y León. Se mantiene la restricción de los grupos a seis personas en espacios públicos o privados, salvo convivientes. Y las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos tendrán, como establece el propio acuerdo o, digamos, el entendimiento que hubo entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, del 50 % de aforo para los espacios y encuentros religiosos. Creo que, llegado a este punto, tengo que hacer una referencia importante. Recomendamos desde el Gobierno de Castilla y León un autoconfinamiento inteligente. Salir solo lo imprescindible de casa. Moverse solo lo necesario para las necesidades básicas. Sabemos que son días de calor familiar, pero tenemos que reducir el contacto entre las personas y también entre las personas familiares no convivientes al mínimo. El cierre solo será eficaz si hay responsabilidad y ahí hemos tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad esta mañana de hablar con distintos miembros del Gobierno de España para que se haga efectivo esa situación una vez publicado el acuerdo y también para algo importante, el control del transporte público, que afecta al Gobierno de España. Decir que, bueno, por mi parte he tenido conversaciones con distintos presidentes autonómicos, no he podido hablar con todos, he mantenido conversación también con algunos miembros del Gobierno, el delegado de Gobierno de Castilla y León y, por supuesto, para que se tomen las medidas pertinentes por parte del Gobierno de España en lo que se refiere a Castilla y León específicamente por cuanto tenemos distintos pasos fronterizos con el país hermano de Portugal. He tenido conversación con los principales portavoces de las fuerzas políticas para informarles y, bueno, yo creo que hay un entendimiento pleno entre las tres comunidades autónomas. Cada uno explicará lo que es específicamente la visión que tenemos de esta decisión. Por mi parte, nada más. Agradezco el sacrificio y pido comprensión a toda la población. Lo que hacemos es que, cumpliendo con este sacrificio, estamos protegiéndonos, por un lado, pero también protegiendo a los demás. Y, desde luego, con el esfuerzo de todos, nuestro objetivo es seguir doblegando al coronavirus. Por mi parte, nada más. Le cedo la palabra al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cerrará de acto la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, presidente. Querido Alfonso, gracias por tu hospitalidad en una ciudad que, por lo demás, es, desde nuestras múltiples experiencias anteriores, muy querida. Una ciudad patrimonio de la humanidad como Ávila. La verdad es que las únicas murallas que queremos que haya entre las autonomías son las de Ávila, que son magníficas y le dan ese valor patrimonial. Estamos absolutamente empeñados en demostrar que las fronteras entre las autonomías unen, o al menos pueden unir, que depende en buena medida de la voluntad y de la actitud con la que las afrontemos los distintos gobiernos autonómicos. Miren, yo… Hay una cosa que he hecho en falta, que nadie me lo tome como una crítica, porque probablemente en esto estamos todos, digamos, aprendiendo en el día a día. Un problema que es de ámbito mundial, pero al menos es de ámbito nacional, como este. Cuando se adopta una decisión de alarma nacional, pero la gestión corresponde a 17 Administraciones, a 17 comunidades autónomas, yo sinceramente creo que tendremos entre todos que llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado para que, antes de que cada comunidad autónoma tome decisiones, haya como mínimo un sistema de consulta multilateral. Más que nada porque lo que estamos haciendo aquí hoy los tres presidentes autonómicos creo que es un ejercicio saludable de hablar primero antes de tomar decisiones, sabiendo que podríamos haberlas tomado porque está en nuestro derecho y, si quieren ustedes, es en nuestro deber, en nuestra responsabilidad. La coordinación es determinante, la coordinación con el Estado siempre. Y yo se lo he agradecido y lo sigo haciendo al ministro Illa porque mantiene ese contacto permanente. Pero la verdad es que estamos viendo en estos días, y no es ningún tipo de crítica, cada uno hace lo que leal y constructivamente cree que puede hacer y que está en su mano y que, a su buen entender, es bueno. Pero parece que, si no nos convocara el Estado, parece que las autonomías no nos consultamos. Y yo creo que esto, a futuro, para esta crisis y para otras que pudieran venir, supongo que tiene que tener algún tipo de reflexión. Dicho esto, yo creo que este ejemplo es un ejemplo de un funcionamiento cordial de autonomías que lo somos al amparo de la Constitución del 78, que tenemos tanta historia o más que nadie, de hecho, la del conjunto de España. Es más, la Comunidad de Madrid, además, ostenta la capitalidad del Estado, pero que nos queremos legitimar por el ejercicio de nuestras competencias, no por arrojarnos ni las banderas ni los escudos enfrente, como armas arrojadizas. Y, por tanto, nos ha parecido más que saludable, necesario en un ambiente político a veces muy confuso, que antes de proceder a tomar decisiones hablemos entre nosotros. Además, este es un mecanismo que ya hemos ensayado. Tengo que decir que los tres hemos tenido siempre facilidad para entendernos y esto, pues, en una iglesia como esta, pues, tiene que resultar todavía más saludable. Lo cierto es que afrontamos esta reunión con algunos sentimientos que les quiero compartir. Yo creo que los compartimos los tres. El primero es el de humildad. En realidad, hasta que no haya vacuna, no haya tratamiento, todos sabemos que hay que convivir con el virus y, buenamente y con muy buena voluntad, todo el mundo está intentando hacer lo mejor posible las cosas. Creo que fue así en la primera ola, todo el mundo también, ¿eh?, de unos partidos y de otros. Pero está muy claro que esta humildad a la que nos está acostumbrando el virus nos lleva a intentar, si pecamos en algo, lo digo porque estamos en una iglesia, si pecamos en algo, es en exceso de medidas. Yo prefiero asumir la crítica y la responsabilidad por pasarme imprudente que en no tomar medidas. No solo porque tenga consecuencias en las vidas humanas, sino porque también las tiene la actividad social y económica, ¿no? Por tanto, dentro del estado de alarma que nos permite el estado, la declaración del congreso, nosotros también vamos a aprobar en el día de mañana, firmaré el decreto de restricción perimetral de la comunidad autónoma. Yo también he mantenido contactos con las comunidades vecinas. Creo que hay una sensación general de, en conjunto en España, muy mayoritaria, de que los próximos 15 días sean 15 días que nos permitan darle un salto serio al problema, combatir la curva y, más que la curva, fíjense ustedes, más que la realidad que tenemos hoy, las proyecciones o las perspectivas que nos avisan. La gente yo creo que es capaz de entender que a todos nos pilló la primera ola de una manera terrorífica. Creo que es más difícil de entender que, con todo lo que ya hemos ido aprendiendo, nos pille esta segunda. Esta es la realidad. Y en esta decisión les comparto también algo que los tres hemos hablado. Al final, todo lo que hacemos es incómodo. Todo. Todo. Cualquier tipo de restricción es una incomodidad, es, por definición, una molestia. Es una restricción que, incluso, afecta las libertades públicas. Por tanto, desde esa humildad y desde esa incomodidad, yo creo que tenemos que adoptar medidas y, si es posible, hablando, mucho mejor. Nosotros estamos decididos a que las decisiones, aunque tengan matices y aunque cada uno luego dentro de su comunidad, sectorialmente o territorialmente, las puedan matizar, al menos se hablen, se dialoguen. Es algo que, además, hemos comprometido. Van a seguir haciendo los próximos días los consejeros, a los que yo también agradezco y, sobre todo, que seáis, además, médicos con nosotros, porque me atendéis a mí tanto como a la ciudadanía. Y, por eso, mañana nosotros también procederemos a la firma dentro del estado de alarma, que está hoy previsto legalmente, que es hasta el día 9, con la voluntad, probablemente, de que esa restricción que nos permite el estado de alarma, si se aprueba en el Congreso de los diputados, pudiera llegar a los 14 días que parece que plantea la evolución y el análisis y la evaluación correcta del virus. Pero, en todo caso, está claro que hasta el día que nos permite el estado de alarma, tal y como está legislado, a día de hoy que hemos hablado y hemos planteado nuestras respectivas posiciones. Agradezco mucho, Isabel, Alfonso, la facilidad con la que hemos quedado y creo, sinceramente, que en el futuro de todos está la solución de todos. Los contagios van en una dirección y en otra. Pueden ir de Madrid a Castilla y León, de Castilla y León a Toledo y a Castilla y a la Mancha, de Castilla y a la Mancha hacia Madrid. Esto es así, funciona así. Y, la verdad se ha dicho, nos ha influido mucho en la reflexión que estamos haciendo los tres presidentes, las tres comunidades, los tres consejeros, dos cosas que con ellos sí que acabo. Noviembre es un mes, todos son incómodos, pero noviembre es un mes diferente. A muchos efectos es temporada baja, a muchos efectos. Y, por tanto, es un mes en el que podemos estar a tiempo de tomar decisiones para que la temporada alta, que significa la Navidad, que sea el diciembre que todos queremos, se pueda hacer con más normalidad dentro de lo que nos permita el virus. Y, en segundo lugar, tengo que decir que nos ha afectado en la reflexión no solo que nos hayan encomendado la responsabilidad los presidentes autonómicos, que no la queremos ni la hemos rehuido nunca, sino el hecho de que tenemos dos puentes en concreto, y muy particularmente el del 1 de noviembre, que significan una movilidad de cientos de miles de personas. La verdad es que es dolorosísimo hacer una restricción sobre alguien que quiere visitar la tumba de un familiar. Es dolorosísimo, pero es dolorosísimo todo lo que nos está tocando hacer en esta triste pandemia. Y nos asusta esa movilidad, no solo porque se pueda producir contagios, sino porque todos tenemos un sistema de rastreo, con cientos de personas trabajando en el rastreo, que de alguna manera ya le han cogido la medida a su población y que puede verse totalmente desnaturalizado con miles y miles de desplazamientos rápidos que no nos vamos a dar ni cuenta que dejan rastro. Esta es la realidad. Y por eso nosotros en Castilla-La Mancha, al igual que en Castilla y León, y de una manera muy similar en las medidas, vamos a tomar esa decisión, con alguna diferencia en relación con los horarios. Pero, bueno, lo explicaremos mañana con detalle a la hora de la firma del propio decreto. Muchísimas gracias, presidente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, quiero felicitar, sobre todo, al presidente de la Junta de Castilla y León, querido Alfonso, por este acto, por vuestra acogida y por haber elegido este lugar tan señalado. Saludar también al presidente de Castilla-La Mancha y también a los consejeros de sanidad que nos han acompañado en esta reunión tan fructífera como todas las que tenemos siempre que nos reunimos los tres presidentes. En primer lugar, yo quiero contextualizar la situación de la Comunidad de Madrid. Ha sido una región muy castigada por el virus. De hecho, ha sido una de las más castigadas del mundo. Pero también, en algunas ocasiones, ha sido una región muy castigada por el egoísmo, porque es una región abierta y acogedora y es solidaria. Y, sin embargo, en algunas ocasiones, durante esta epidemia ha sido tratada a veces como apestadas y muchas veces fomentando la madrileñofobia, cuando peor se estaba pasando. Y lo cierto es que los madrileños han hecho muchísimos sacrificios y no se han reconocido siempre estos logros. Sobre todo lo que nos demuestra el virus es que tenemos que ser humildes porque no entiende de fronteras. Y nosotros hemos sufrido de manera arbitraria, sectaria y, sobre todo, arrolladora, como nos han cerrado Madrid. De hecho, es la única que ha sufrido, de manera unilateral, sin ningún tipo de diálogo, un estado de alarma a la carta, cuando luego el virus se ha propagado por toda España. Luego esto demuestra que no va de fronteras y no va de madrileños. Y la Comunidad de Madrid sabe lo que está haciendo, sabe lo que quiere hacer porque tiene un plan. El plan de retorno de los madrileños y del resto de españoles que viven y trabajan en la Comunidad de Madrid disparó la curva y nosotros lo que hicimos para frenarlo, para prepararnos para la operación retorno, fue cerrar todos los establecimientos a la una del ocio nocturno y aplicamos unos aforos muy severos en los espacios públicos, especialmente para la hostelería y la restauración. Realizamos test a todos los profesores de la Comunidad de Madrid en una vuelta al colegio sin precedentes, teniendo en cuenta que somos un millón doscientos mil alumnos solo en la región. Hemos comprado cinco millones de test de antígenos, de los mejores que hay en el mercado, y ahora entre los test de antígenos y las PCRs estamos haciendo 150.000 semanales, el número más alto en toda España teniendo en cuenta el número de habitantes. Además, estamos construyendo un nuevo macrohospital después del dicema, el llamado Isabel Zendal, y lo estamos haciendo en tres meses. Estamos analizando las aguas del canal de Isabel II, con 293 pozos de medición del COVID por toda la región, en una de las mejores redes de abastecimiento de agua del mundo, y además esto nos ayuda a prever con semanas cuál va a ser la evolución de los contagios. Además, hemos reducido las reuniones entre personas convivientes y no convivientes a seis, y en base a todo el analizado, a todo el trabajo realizado durante este tiempo, hemos creado actualmente treinta y dos zonas básicas de salud, antes eran más, ahora estamos en treinta y dos, que van precisamente en la dirección de lo que muchos países ahora nos señalan. Incluso el propio ministro de Sanidad francés esta semana reconocía que ese confinamiento selectivo, que esas medidas quirúrgicas son las que mejor funcionan. Además, hemos emprendido numerosas campañas en los medios de comunicación para todos los sectores, para todos los grupos de población, y por tanto, humildemente y sin estar confiados, sabemos que nuestros técnicos sanitarios en la Comunidad de Madrid lo están haciendo bien. Pero sobre todo lo está haciendo bien la hostelería, la restauración, lo están haciendo muy bien nuestras empresas, y gracias a ese esfuerzo colectivo estamos bajando esta curva. Y yo creo precisamente en las medidas quirúrgicas, sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo va a estar este virus entre nosotros. Y por eso hay que ir al detalle y hay que ir a buscar a la persona que está contagiando, a la persona que puede poner en peligro a los demás, para que la vida siga con normalidad. Por eso defiendo las medidas que se estudian, las medidas que se aplican para cada caso. Y hoy los datos en Madrid, como digo, son buenos, pero no estamos relajados, no estamos confiados y somos conscientes de que debe seguir bajando el contagio. El Gobierno de la Nación nos aplicó una medida sin sentido, cerró la ciudad aumentando la movilidad dentro de ella, en la capital. Y además, como todo el mundo recuerda, esto se hizo por imposición, sin ningún tipo de diálogo. Y esto nos llevó a los tribunales y, de hecho, estos nos dieron la razón. Pero lo cierto también es que la gente está harta de polémicas y de caos. Un caos que yo defiendo, que no provocó Madrid, porque desde el principio fuimos aplicando nuestras medidas. Esta ha sido la cronología, pero que esto ahora no importa. Ha creado un sinsentido, en muchos casos, normativa y de falta de diálogo. Y los ciudadanos, al final, son quienes más lo pagan. Y lo que necesitan son pocas normas concretas que funcionen, claras y de manera coordinada entre todos. Y por eso creo que esta reunión es tan importante y que el gran esfuerzo que han realizado los dos presidentes, los tres, en realidad, hablando y trasladando nuestras preocupaciones, porque nos une lo mismo combatir este virus, pues nos lleva a estar más coordinados todavía. Ha habido tiempo, esto es a mi juicio, ha habido mucho tiempo para promover acciones legislativas para que hoy tuviéramos una ley que evitara toda esta incertidumbre. Ha habido prisa para modificar otras cuestiones que no eran necesarias, para hablar de los impuestos, de los precios de los alquileres, de la reforma educativa, pero seguimos en una ley de pandemias que sí o sí te obliga a los estados de alarma y sí o sí te obliga a tomar decisiones importantísimas que afectan a los derechos fundamentales de millones de personas sin ningún atisbo de tiempo ni de intención de entenderse. Pero creo, nuevamente, que los ciudadanos no quieren que estemos siempre en polémicas y, sobre todo, quieren entender qué va a ocurrir con sus vidas y qué pueden hacer a partir de ahora en los próximos días. Y por eso creo que se abre un nuevo escenario, no solo en esta reunión, sino también en estos días. Y la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es poner todo de su parte para que todas las autonomías y el Gobierno de España estemos lo mejor coordinados. Yo, por eso, le quiero pedir al Gobierno de España que nos escuche. En el Puente de Todos los Santos suele haber habitualmente seis millones de desplazamientos por todo el país, un millón de desplazamientos de madrileños. Pero, sin embargo, tener perimetrada la Comunidad de Madrid no nos indica nada. Es decir, nuestros técnicos sanitarios en ningún momento nos han dicho que esto funcione para nada. No tenemos un dato concreto que nos asegure que perimetrar toda la Comunidad de Madrid sirve. No tenemos ningún dato sanitario. Es más, hay voces que opinan de una u otra manera, pero hay muchas voces que están en desacuerdo con los perímetros a lo grande. Es más, según nuestra experiencia, los perímetros, cuanto más pequeños, funcionan mejor y son más efectivos. Sin embargo, sí que soy consciente de que va a haber muchos desplazamientos en este puente. No va a ser como en otros años, pero los hay. Y yo tengo un compromiso también con Castilla-La Mancha y con Castilla y León y entiendo a los presidentes y entiendo a todos los ciudadanos que necesiten saber en qué escenarios movernos. Pero también, a su vez, tengo que defender las medidas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid hasta ahora porque funcionaban. Nosotros no hemos pedido en ningún momento que nos cierren la Comunidad. La medida no ha salido de nosotros. Lo único que hemos propuesto en estos días era el cierre de la actividad entre las 12 y las 6 de la mañana, porque así nos lo han pedido las principales sociedades médicas. Y, por tanto, con todo esto lo que quiero decir es que voy a buscar una solución intermedia para estos días y la primera va a ser buscar la solución para este puente. Y, por eso, lo que voy a hacer al salir de esta reunión va a ser escribir una carta al presidente del Gobierno, precisamente ahora porque se va a debatir mañana la prórroga del estado de alarma en el Congreso. Y ahora mismo se va a redactar este decreto. Y lo que le voy a permitir, le voy a pedir, es que se permita que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días. Porque es cierto que en el decreto del estado de alarma se decide que es por siete días. No sé por qué motivo, no sé quién lo decidió, porque eso no son parámetros en ningún caso sanitarios. Y, sin embargo, como digo, vamos a estar muchísimo tiempo luchando con el virus. Entonces, tener que estar perimetrando, cerrando comunidades por siete, catorce, por largas temporadas, sin saber los daños colaterales que eso provoca o si esto funciona, me lleva otra vez al discurso quirúrgico, al discurso de ir al foco de los problemas y probar, e ir poniendo sobre la mesa medidas sensatas que, según se aplican, se pueden ver los resultados. Porque, además, sobre todo, los mayores contagios se están produciendo en el ámbito privado. Y por eso lo que voy a hacer es, aprovechando que se está modificando el real decreto, pues no hace falta ni esperar a mañana. Saldré y se lo voy a proponer al Gobierno y pedir que nos dejen cerrar comunidades por días. Y yo, desde luego, tengo el máximo afán por colaborar y por cooperar y por llegar –de hecho, así nos hemos comprometido– a llegar a un acuerdo de los tres presidentes y creo que en ese sentido y por todos los datos que les he expuesto, pues creo que podemos intentarlo y que este puente es una buena oportunidad. Lo que sí necesitamos es que nos ayuden con policías y con guardias civiles para que se hagan efectivas las cuarentenas, los perímetros y toda la normativa que vamos a aplicar a partir de mañana. Y ya solamente, bueno, darle las gracias a todas las personas que se están esforzando en el ámbito personal para que el virus pare lo antes posible. Es un virus que atenta y que, sobre todo, ataca a las familias, a las reuniones privadas. Ya nos hemos quedado sin fiestas del Pilar, sin las fallas, sin el 2 de mayo, sin San Isidro, sin la Paloma, sin la Semana Santa. Yo creo que ya sería un pecado, sin embargo, celebrar este puente con fiestas. Queremos que lo más sensato, como bien decían los presidentes, es cuidarnos, cuidar a los nuestros y hacer una vida con el menor movimiento posible, al trabajo, a nuestro barrio, pero estando poco tiempo, sobre todo en lugares muy frecuentados. Cuidar a los nuestros, cuidar a nuestro entorno y seguir las recomendaciones. Eso también se lo vamos a trasladar a los universitarios, para quienes vamos a preparar un nuevo plan en estos días. Lo vamos a hacer en colaboración con todos los ayuntamientos, en especial con el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a poner en marcha nuevas campañas para ellos, mapas en las zonas básicas de salud, más buzoneo, avisar a los vecinos de todas las novedades acerca de esas zonas básicas, a través de las nuevas tecnologías de Internet, dar prioridad por hacerles antígenos a todas las personas que viven en estas zonas y seguir con un plan de elasticidad de UCI, de digitalización de la sanidad, con todas las medidas que ya veníamos aplicando. Yo defiendo que la salud y la economía no están reñidas, sino todo lo contrario, que tienen que ir de la mano. Ya hemos realizado un desembolso sin precedentes en la Comunidad de Madrid para ir poco a poco cuidándonos y ganando tiempo a este virus. Yo creo que ahora lo que toca es hacer política, pensar en todos, en los sanitarios, lo primero en la vida, pero también en la hostelería, en la restauración, en los comercios, en las pequeñas empresas, en las grandes, en los comercios, en todos, en todas aquellas personas que arriesgan su patrimonio y que todos los días pagan nóminas para salir adelante y que esto les está causando un perjuicio para décadas. Así que solamente decir esto. Muchísimas gracias, presidentes. Seguimos hablando a lo largo de un presupuesto de hoy, durante todas estas semanas, en absoluta cooperación y colaboración y ver si en estos días que cerramos las tres comunidades vemos cómo evoluciona y ya de ahí podemos saber qué conclusiones extraer para los siguientes puentes. Podemos ver cómo se ha movido la economía, cómo se han movido los ciudadanos, qué efectos se ha tenido y de esta manera saber en qué escenario nos vamos a encontrar en los siguientes puentes para aplicar más medidas, puentes, fines de semana y todo lo que tenemos por delante. Nada más, solamente también decir que estoy orgullosa de Madrid y de todo lo que los españoles en Madrid hacen cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.